¡Tremendo! ¡Un aplauso para Nelson! ¡Vamos Nelson! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Vamos Nelson! ¡Increíble! Y en breve está llegando el presidente de la nación, así que no se muevan de acá porque está llegando el presidente, ya lo estoy viendo, está llegando, sí, 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 está llegando el presidente. ¡Sin custodia! ¡Sin custodia, por supuesto! Camina, es un ciudadano a pie. ¡Es increíble! ¡Tremendo! Por favor, no se muevan de ahí. ¡Mirá la gente que convocó! ¡No, lo que vamos a decir! No se consigue, no se consigue esto acá. Es impresionante. Ningún móvil tiene esto que tenemos nosotros. ¡Ninguna radio! Aparte me gusta dónde estamos, ¿viste? Nosotros estamos a un costadito, nosotros no somos del montón. Nos quedamos a un costadito, bien plantados. Acá estamos en la entrada, antes que ver a las vaquitas, no ver a nosotros. Un día de esto nos ponemos la cucarda también. ¡Mirá la cantidad de gente! Impresionante. Un aplauso para la gente. Un aplauso para la gente. Mirá, impresionante. Impresionante. Y llegó, y llegó. Y llegó. Ojo, que llegó el presidente. Llegó el presidente. Uy, 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 uy. Sin custodia. No sé si con los mastines. Para mí que nos va a adelantar cómo va a ser su visita este fin de semana. El domingo, claro. La avanzada, la avanzada. Uy, qué cara tiene. Uy, qué cara tiene. Ponga una cara distinta, presidente. Ponga una cara... Que no necesitan... No, yo estoy bien, digamos, o sea, no te contagies de Longobardi, digamos. No, no. Ay, que me va a denunciar. Ay, sí, sí. Pero usted no lo maltrate, usted no lo maltrate. No, yo no lo maltrato, digamos, o sea, simplemente los expongo. No, no, querido. No, 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 no lo maltrate. No. Mire la cantidad de gente que lo vino a ver, presidente. Esta es la gente, digamos, o sea, esto es para que vean, digamos, o sea, primero el éxito de este pase, digamos, o sea, que es... Impresionante. Pero es gracias a Anel, son gracias a Cristina. No, es gracias a mi presidente. ¡Viva la libertad, carajo! No, querido, la gente está acá. Ah, mira. Mire, mire lo que es esto, presidente. Impresionante. Muestren una sonrisa, muestren una sonrisa. Escuchen, corran la bola. No, no, bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, queremos que, ya que hay una multitud acá en nuestro estudio, que adelante detalles de su visita a la rural este fin de semana. Sí, sí, ¿cómo va a ser esto? Que sepan que todavía no vamos a bajar del todo las retenciones. Claro, claro, señor Luis Cocapulco. Digamos, o sea, necesitamos de... Sí, claro, necesita, por favor, trátenlo bien, entonces, trátenlo bien. Se está apareciendo mucho a mí. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué reapareció hoy! ¡Qué caradura, eh! Tiene la cara de amianto, tiene usted la cara del pavimento, ¿no? Tampoco todos están reconociendo que... Claro, ¿qué cosa, qué cosa? Hay que... Hay que cobrar impuestos. Claro, claro, sí, claro, sí. Hay que, de alguna forma, redistribuir. Sí, sí, no. Usted la está pasando bien, y usted la está pasando bien. Barbaro, ahora me voy a Venezuela. Sí, claro. ¡A Venezuela! Sí, claro, como observador. No vaya a ir, no vaya a hacer cosa que usted va y actúa de mufa y pierde Maduro. ¿Va a cantar algo allá? Si pierde Maduro, va a tener que admitir el resultado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo le digo... Claro. Me parece que ya es hora. ¡Qué arrojo! ¡Qué arrojo! Entregar al poder. No, igual... ¡Está raro! Igual no nos morfemos el moderado, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Lo apoyó todo el tiempo. María Corina Machado, está muy linda. ¡Ah, ahí está! Era por eso, era por eso. Yo también. Le gusta... Se merece tener una oportunidad. ¿Escucharon lo que dijo hoy? Sí, sí, sí. De que los medios le echaban la culpa a Fabiola, y fue él el que le echó la culpa. ¿Quién le echó la culpa a Fabiola? Usted le echó la culpa a Fabiola. Fueron los medios que reprodujeron el video que yo dije, fue culpa de mi querida Fabiola. No solo la culpó, sino que le dijo mi querida encima. Mi querida Fabiola, la mató. Y después decía que era feminista, y se lavó las manos y la culpó a la mujer. El primer feminista. El primer feminista. Por eso, por eso, justamente, yo... Qué desgracia. ¿Qué pasa? Lo que justamente no hago es desmerecer a las mujeres. No, las acusan, no más. No, claro. Tienen la capacidad de organizar fiestitas, y que uno se tiente encima. No. Uno se tienta. Usted fue a la fiesta, estaba sentado ahí a un costadito, como si no pasara nada. Ah, a ver, destapan un champán pomerí. No, no. ¿Y nos mandaba a todos a la casa o se olvidó? ¿Se acuerda? Bueno, yo porque podía. Claro, claro. Justamente. Qué vergüenza, qué vergüenza. Sin embargo, en esa época... Sí. ¿Qué pasa? Aumentó el consumo... Sí, de... ¿Qué consumo de qué? De barbijos. Superfacientes. Arbitúricos. No, tremendo. Fue tremendo, ¿se acuerda? ¿Qué le pasa con los hombres? Igual, igual... Me acordaba de que con Biden nos reíamos de Trump. Sí, claro, sí. Sí, efectivamente. Y Biden me decía, ay, este Ronald Reagan es... No. Es un loco, me decía Biden. Usted no entendía el chiste, claro. No entendía el chiste. Pobre, pobre, pobre Biden. ¿Y es amigo de Kamala? Qué bien la vivió. Yo creo que es una gran oportunidad para los Estados Unidos de darse el lujo de tener por primera vez una presidenta mujer. Ah, claro, efectivamente. Es lo que merecen. Sí, mira. Usted no conforme, se cargó a Cristina, se cargó a Sergio Massa, se cargó a Biden también y ahora se quiere cargar a Kamala. A Maduro también. A Maduro. Al final usted es un topo. Es el amuleto. Sí, claro, claro. Es un topo de la izquierda. Me parece que justamente Trump es un... Ahora se le pone difícil a Trump, ¿eh? Sí, claro, claro. Porque va a tener que demostrar mucho. Mucho, claro. Va a tener que demostrar mucho. Mirá, mirá. ¿Quién va a tener que demostrar? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué va a tener que demostrar? Fantástico. ¿De quién está pensando? Esperá, espera, espera. En el streaming, en el nuevo streaming. Hay un nuevo canal de streaming que es fanático. Cagá TV. No. Así que vamos a fundar entre varios expresidentes. Vamos a hacer un... Totalmente, mami, de expresidente. Cagá TV. Totalmente. Cagá TV es muy bueno. Esperá que llegó la ministra. Ah, llegó la ministra. ¿Cómo le va? Hola, ministra. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Nelson? ¿Cómo estás? Saluda a la gente. Saluda a la gente, Patricia. Muchas gracias. Qué cara de serie, tío. Todas las Mabeles que me acompañan. Sí, claro, claro. Vamos, ¿eh? Aguanten las Mabeles. Claro, claro. ¿Cuántas Mabeles? Aguanten las Mabeles y los viejos meados. No, ¿cómo lo estás haciendo? Que le dimos la base de sustento a Miley. Sí, claro, sí. Gracias, Patricia. Qué bueno. Sin la labor de ella hubiese sido imposible. Efectivamente. Qué buen reconocimiento. Por eso la valoramos siempre. ¿Y cuál es? La valoro más que a... Ya sabes quién. ¿A quién? ¿A quién? A Villarruel. A Villarruel. ¡Upa! No la quiero ni mencionar. ¿Es cierto que sus colaboradores le dicen bicha cruel? ¡No! ¿Es cierto? ¿Le faltan el respeto a mí? ¿Qué dijiste vos? No, no, le pregunto, le pregunto. Le estoy preguntando. Pero mañana no lo va a reemplazar ella. Bicha por no decir víbora. ¡No, no, no! ¿Cómo dice? ¿Ese qué es? No, está la gente mirando. Presidente, no. El único vicepresidente leal, leal en serio, va a ser Pichichi. No, pero no lo quiere la gente Pichichi. La próxima, la próxima fórmula va a ser Javier Milei, Daniel Sion. ¿En serio? Sí, en serio. Un poquito felpudo. Sí, sí, sí. Bueno, pero es lo que necesita Javier. Sí, sí, efectivamente. Usted siempre es listo, ¿no es cierto? ¿Qué consejos le daría a... Siempre sometido, siempre en un segundo plano, siempre leal. ¿Qué consejo le daría a Villarruel usted? Que no es momento. Que hay que esperar. Se adelanta. Claro, claro. Se adelanta. ¿A qué se adelanta? Hay que saber que en política siempre hay que esperar, porque por ahí no ligás un primer puesto, pero por ahí ligás uno en segunda línea y seguís cobrando Reldin. Hay que recordar. Usted es realmente el ídolo de la casta, ¿o no? Por supuesto, año 1997, candidato de imputado. Y de ahí no paró. ¿De ahí? Es el abanderado de la casta. ¿Es cierto que le estás cerruchando el piso a Mondino para ser canciller? No, 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 no. No es eso, una gran cancilla de... ¿En serio? Mondino igual la veo ahora medio... Para cubrir el tema Francia, se encargó... Claro. Flojita, ¿no? Se encargó Karina. Claro, claro. No es la cancillería. Excelente, excelente secretaria de Estado. ¿En serio? Secretaria de Estado. No, claro, como una vicepresidenta, Patricia Cantal. Está al nivel de... De grandes... Pausá. Sí, sí. De los grandes estadistas que hemos... En serio, mire, todo el descubrimiento. Te tira las cartas, todo lo que... ¿En serio? ¿Qué le salió a usted? Los fines de semana te hace también unas tortas. ¿A usted le tiró las cartas? Pastafrola, todo, tortas de repotas. ¿Probó la pastafrola de Karina? Impresionante. Son las mejores, ¿no? La mejor. Nunca viven. La mejor cocinera de la historia. Increíble. Es tremendo, es tremendo. ¿Sabe que no le gusta? Hay que estar bien con ella porque si no te fusila. ¿En serio? ¿Saben que no le gusta que le digan la pastelera? No, la pastelera no, claro. Es que me parece que eso nació también de Macri. ¿Te acordás que decían que Macri decía eso? Sí, sí. Pero lo que pasa es que... Alguien le dijo a Karina que Macri... Pero eso, eso nos hace ilusionar a todos. Claro, sí. Que esta democracia es muy generosa. Bueno, usted, 30 años, usted, ¿no? 30 años. Es una democracia. 30 años. Muy generosa. Sí, sí. El pueblo argentino también es muy generoso. Sí, sí, sí. Ayer cuando estuvo acá lo saludaron tres personas, pasó por acá y no lo saludó. Tres personas. Tengo tres personas que lo saludaron. Mirando a la gente que... Sí, increíble. Podemos convocar, les parece... Todos con fe, con esperanza, con optimismo. Vamos, vamos. ¿Les parece Nelson, Cristina, que nosotros tenemos una mirada muy parecida en algunos de los temas más importantes? Obviamente tenemos noticias, pero podemos convocar a Víctor Hugo para ver qué tiene para decir Víctor Hugo. Mirá la gente. Sobre todo la gente de la rural. Quiero un fronting con... Uy, lo están agucheando, Víctor Hugo. ¿Cómo te aguchean, Víctor Hugo? Víctor Hugo, ganate esta audiencia porque te están agucheando. ¡Qué alegría inconmensurable de compartir este pase! Estimada Cristina, estimado Nacho Ortelli, empleado de Mañeto. ¡No! Estimado Nelson Castro, recontra, empleado y sumiso de Mañeto. ¡Alegría inconmensurable de compartir con todos los argentinos y las argentinas! Ahí está el querido Popi, ahí también, gran asador. Gran asador. Gran asador. La gente que ha venido de la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, de todo el país federal. De Raucho. De Santiago del Estero, de Santa Fe. Impresionante. De La Pampa Húmeda. Extraordinario. Bueno, la rural es el símbolo del federalismo. Este es el momento para hermanarnos, para abrazarnos, a pesar de la diferencia. Viva Radio Rivadavia, viva la República Argentina. No le dijiste gorilas, no le dijiste... Los oligarcas del campo, le decías, ¿se acuerdan? ¿Viste cuántos son? Se comen unos cuantos cachetados. No insistemos a la violencia. Creo que podemos avanzar hacia un encuentro simbólico de Víctor Hugo con Mabel. Tenemos que abrazarnos todos. Para sellar el diálogo. ¿Cómo estás, Mabel? Hola, Mabel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nelson. Hola, mis Mabeles. Hola, Mabel. Un saludo. Impresionante. Todas, todas, Mabel. Todas, todas juntas. Son todas tuyas. Las quiero. Ya, mirá. De acá nos vamos, nos tomamos acá el micro ese de turismo, ese amarillo, donde el piso de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, claro. Y de acá nos vamos a desarmar el piquete de Moyano. De una. Sí. Impresionante. Tremendo. Tenemos con la basura todo, ¿no? Sí, sí, sí. Mabel, ¿aceptás esta propuesta de Víctor Hugo de reconciliarte? Sí, yo no tengo ningún problema porque tengo puesta un Sputnik. ¡No! Muy bueno, muy bueno, Mabel, estamos bien. Al principio yo no sabía qué hacer y por más que era la vacuna que nos mandaba Putin, me puse el Sputnik. Claro, está bien. Como después me puse un AstraZeneca, con eso compensé. Claro, claro, claro. Sí. Y después la Pfizer. Sí. Dame la Pfizer, tráeme la Pfizer. ¿Se acuerdan cuando Copani cantaba? Dame la Pfizer, tráeme la Pfizer y le pusieron la Pfizer. Yo me había olvidado de ser ridículo. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, hay que hacer un recordatorio cada tanto de lo que fue. La cuarentena. Sí, sí, sí. La cuarenterna. La cuarenterna. Por eso te tenemos a vos. Sí. De todas las provincias acá, Mabel. De todas las provincias. Impresionante. Sí, qué bueno. Del río de la Plata. Más gente que nunca hoy, ¿eh? Sí, sí. Impresionante. 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 Mirá, mirá. Mirá la Mabel. Qué alegría. Totalmente. Voy a hacer un beso. Un beso también a Fernando Bravo, que lo hizo. Está en el móvil de otra emisora. Sí. Un número uno. Claro, Fernando, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando hacía siglo XX Cambalache con T. Custaró? Sí. Yo lo veía de chico. Lo veía de chico, sí. Qué belleza de T. Custaró. Un encanto de persona. Me encanta. Y Fernando, número uno. Aparte, hincha de River, ¿no? Totalmente. Gente de bien. Gente de bien, claro. Gente de bien. Toda la gente de bien. A ver, los hinchas de River, ¿cuántos son? Mirá, mirá. Mirá. ¿Se acuerdan de boca, el nene? Yo también. Yo también. Yo también. Pero no te voto. No te voto, Román. No te voto, Román. Vamos a saludar al nene, que es hinchas de boca. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo. La verdad es que estoy muy feliz. Bueno, ponle fuerza. Muchas gracias. Ponle fuerza al nene que te está saludando, Román. Se quedó sin voz para saludarlo. Aguante boca. Vamos. Ahí está. Ve que yo no voto. Sí. Ahí está. ¿Y de Vélez hay alguno acá? Franco Mercurial y así que está espectacular. ¿Puede qué cuadro sos, Nelson? Bueno, yo voy cambiando. ¿Cómo estás, Nelson? Y ya sé, Nelson. Yo a veces soy de Boca, otras veces soy de Reina. ¿Y hoy de quién sos? Hoy, bueno, hoy estoy en oferta, querido. Sos un veleta. Hoy estoy disponible. Sos tremendo. Sí. Re veleta. Más veleta que más. Hoy tengo en mi camiseta acá. ¿En serio? Un cartel que dice publicite aquí, querido. No, no, Nelson, no, no. No, es tremendo. Es tremendo. Total y absolutamente. No, bueno, bueno, pero con la gente... Es muy necesario. A ver, ¿qué publicidad aceptarías? Claro, claro. Para propongamos... De todas las marcas que hay de acá del campo. Todas, pero llevas todas. Banco Galicia, YPF, La Nación. Viene Cristian Ritondo y te pide un banner de publicidad. Espera, a Talia. Cristian, ¿qué le pedís en la camiseta a Nelson K? Le pongo Pelopincho, Cristian. Bueno, claro. Ya tenemos uno. Le pondría la del Pro para que se acuerden de lo que era el partido. Ya no existe más eso, ¿no? Por supuesto, lo destruyeron todo, ¿no? Viene ahora el presidente. Ahora lo absorbió la Libertad Avanza. Muy bien por recordarlo, Nelson. Claro, claro. Lo destruyeron, Patricia. El Pro sigue estando. ¿En dónde? ¿Qué significa Pro? P de peronista. Sí. R de radicales. O de O3. No. Pero sí. Cristian, ¿pero quién es el jefe de ese partido político? Claro, claro. Porque no sé. ¿Quién es? ¿Mauricio? El cat. El número uno. El jefe. Pero no tiene nada. El killer. El killer. El killer. No me lo destraten. No, no lo maltrataba, pero se quedó sin nada prácticamente. Bueno, pero él no necesita. No. Imaginaje. Pero ¿cómo termina esto? Claro, claro. ¿Cómo se gana? ¿Cuál va a ser el vínculo con la Libertad Avanza? No sé. Él es el árbitro de todo esto. ¿En serio? Él es el que pidió apoyar este cambio. No, pidió apoyar este cambio. Claro, pero mire cómo le salió. Nada. Tremendo. Bueno. Tremendo. Lo mojó, pero está. Aunque no lo veamos, siempre está. Bueno, Cristian ya tiene su banner en la remera de Nelson K. Sí, claro. El presidente quiere un anuncio también en su remera, Nelson K. Sí, digamos, si alguna empresa de un requeado. Aeropuertos Argentina 2000, digamos, o sea. Pero yo le hace falta. Sí. Un aeropuerto. O una de Mercado Libre. Podría ser un oficio de Mercado Libre. ¿Papá? Sí, tampoco. Sí, también. Claro. Pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, la selección, ¿no? Ay, qué miedo le tenés al capitalismo. No, yo no le tengo miedo. Es un poquito zurdo, Nelson. Lo notás un poco zurdo, Nelson. Nelson zurdo. Sí. Nelson zurdo. Sí, está como dice todo. Sí. Nelson zurdo. ¿Y Orteli? Sí. Qué bueno, bueno. ¿Y eso? No. Orteli también. Totalmente. Sí. Sí. Qué tremendo. Qué verdad. Mira cómo te identifican. ¿Cuál es su test para saber si alguien es zurdo, presidente? Bueno, digamos, o sea, por ejemplo, la inflación es un fenómeno. Multicausal. Eso es. ¡No! Claro, claro. Sí, sí. ¡Zurro de mierda! Empobrecedor. ¿Viste? El fenómeno multicausal es del kirchnerismo. No, no es solo la emisión. No es muy bueno. Bueno, es un buen momento para... ¡Ay, saltó! No, 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 no. Espere, espere, presidente, antes de irse. Sí, sí. ¿Usted hoy va al Colón? Sí, sí, hoy va, hoy va, hoy va al Colón. ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¿Va con Karina? ¿Con quién va? No, no, no. Tengo que verme con... ¿Con quién? ¡Qué momento! ¡Qué espectacular! ¿Quién se va a ver? ¡Qué momento! Lucas Mercero prometió tener... Creo que voy a ir acompañado. ¡Epa! ¡Epa! ¿Alguien ha ganado su corazón, presidente? ¡Uy! Se quiere parecer a Menem cada vez más, me parece, ¿no? Se quiere parecer a Menem cada vez más. Es como cumplir el sueño del pibe. ¡Epa! ¡Tremendo! Tengo guardadas las playbooks. ¡Epa! ¡Epa! Sí. ¿Cómo? ¡No! ¡No! Ahí sí que dan ganas de prenderse la teta del Estado. ¡No! ¿No me va a decir que tiene las tapas colgadas? ¡No! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡No! ¡No! ¿Cómo va a ser? Bueno, ya está. Miren, desató la risa de Nelson Castro. Nelson K. también se ría, ¿ver? ¡Oh! 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 ¡Ese es espectacular! ¡Ese es espectacular! ¡Ese es Pilar! ¿Y cómo se ría Dorni? ¡Ya está! Eh... ¡Ja! 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 Hola Manuel, ¿cómo vas a ir al Colón también? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Hoy vamos a estar en el Teatro Colón. Así que... ¡Mirá, mirá vos! ¡Mirá! Hoy vamos a ver seguramente al presidente... ¡Claro, claro! En el palco presidencial. ...acompañado por una figura muy importante. Del espectáculo. No puedo spoilear nada. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué fuerte! Pero vamos a tener nuevo tema de conversación. Mañana, ¿no es cierto? Mañana. Más pasado y demás. No, imagino que... Todas las semanas es un meme diferente. ¡Ja, ja, ja! Sí. Además, lo imagino que a Jorge Tenerman que irá a recibirlo, al director del Colón, ¿no es cierto? Vamos a estar con Jorge y con toda la gente de bien que va a ir ahí al Teatro Colón. No, ¿cómo la gente? No, de bien, ¿cómo? Con toda la gente. Mirá, mirá. Si hay un palco para el gordo Dan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ojo, que mañana le pueden hacer... Manuel te pueden hacer preguntas sobre esto. Claro. Yo quiero tener un palco también. ¿En serio? El pueblo tiene que acceder al Teatro Colón. Por supuesto, Mabel. Sí. ¿Y qué van a ir a ver Nelson Castro? Carmen. Carmen de Vicente. La hermosa ópera. De Vicente. La hermosa ópera. Una ópera muy... Hermosa. A ver, ilúnenos un poco. ¿De qué se trata? Muy fogo, muy fogo. Y es una ópera con motivo español. ¡Ah! Pero compuesta en francés. Sí, así es. Muy fogosa. El beso francés. ¡Ups! ¡Qué osada que es, Mabel! Esa tiene un área, el área principal, que es el amor es un pájaro rebelde. La manera más tremenda, tremenda. Nos vienen haciendo el amor de hace cuantos años. Ya es hora, ¿no? De que un besito, de que bajen el IVA, de que bajen algún impuesto, ¿no? ¡Por favor! Está con todo, Mabel. ¡Por favor! Me gusta, Mabel, tú. Demanda. Estoy con vos, Mabel. Usted gritándole, bajen impuestos. Yo mostraría una pancarta. No le digas. Sí, si no haría ruido, mostraría una pancarta. ¿Qué diría tu pancarta? Bajen los impuestos y echen a los cucas del gobierno. ¡Muy bien, Mabel! ¡Echen a los cucas que están en la aduana! ¡Infiltrados! ¡Mira cómo le aplauden, Mabel! ¡Mira! ¡Eliminen la FIP! ¡Miren, miren cómo aplauden todos! Todos con Mabel, Mabel, Mabel 2027. ¡Mabel 2027! Yo la voto, Mabel. ¿Cuál sería tu lema de campaña, Mabel? Claro, claro, claro. ¡Rack! No, no, no. ¡Rack, no! ¡República o muerte! ¡Oh! ¡La pelota! O sea, peor. ¡Qué fuerte! ¡Rom! Sin término medio. ¡Rom! 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 ¿Cómo sería en inglés la pronunciación, Nelson? Sí, sí, sí. ¡Rom! ¡Rom! ¡R-R-O-M! ¡R-O-M! ¡Republic or dead! Sí, es así. ¡Está tremendo! La gente de bien tiene que prevalecer. ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! Escúchame. ¿Sabés quién va a ir al Colón a cubrir esto hoy? Sí, Luisito. Luisito, Luisito. No te lo vas a perder. Yo, por supuesto, que voy a estar ahí. ¿Dónde vas a estar? No me digas que vas a estar como uno de los figurantes de la ópera. No, en el coro no. Mirá. Ojo, ojo. Estuve practicando para cantar. ¡Ah! Vos vas a cantar. ¿Te sale el flamenco? Sí. Algo flamenco así. ¿Vas a cantar el flamenco? ¿De niño cantó? Sí. Porque hay un coro de niños. Sí. ¿Dónde está la banana? Claro, ya aparece. Ya estoy practicando. ¡La dona móvil! No, no es otra. ¿Cómo viene el tema del outfit? Es otra. ¿Cómo viene el tema para mimetizar? Muy buena, muy buena. La banana. Estuvimos viendo el tema de unas calzas, pero las rompí. Ah, la pelota. No, Luis. ¿En qué parte? ¿Te quedan chicas? Sí. Tenés que pedir una de los bailarines. Yo también. Hay chicos, hay chicos. Las calzas de los bailarines vienen con sostén. Me tenés que, Nelson, guiar cómo tengo que hacer para cantar. Claro, sí. Sé que hay que juntar mucho aire en el abdomen. Para cantar algo de Carmen, a ver, ¿tenés alguna estrofa de Carmen? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Muy bien. El putz. P-U-T-O. Putz. Los putz. Ya vamos a ir con Luis Gasuya, que tiene mucha información. También estará Silvina Martínez. Camila Dolorzán. Sí, sí, sí. Pará. Y Luis, ¿vos vas con Luis? Me parece que me falta articular mucho. Sí, un poquitito. Chac, chac, chac. Sí. ¿Luis vas con Luis? Sí, vamos con los dos, Luis. Ahora Luis, también vamos. Luis Majul 1 y Luis Majul 2. Pueden hacer un dueto. Uno que dice, qué bien que cantaste, Luis. Gracias, Luisito. Ah, se elogian mutuamente. Pero los dos van a estar en el coro o uno va a ser, digamos, en el coro y otro va a ser en el balde. Yo canto primero y después tengo coro de apoyo. ¡Ah! Como en eco. Ah, claro. Chac, 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 chac. En otro tono está. Está como en un tono más alto. Y que se elogian o tienen una disputa. No, qué bien que cantá, Luis. Sí, ya lo sé, Luisito. Muchas gracias. Porque ahí hay dos bandos, tal de los soldados y los contrabandistas. Cantá mejor que Pablo Rossi. Sí, por supuesto. Lo tira abajo un camión a Pablo. Pobrecito. Pero vos lo tiras abajo a todos. No, Luis. Cualquier cosa, si me necesita a mí. ¡Oh, Pau! ¡Pelado! ¡Pelado! Impresionante, pelado. ¿Qué le decís a la gente? Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Impresionante la gente, ¿eh? No, no, no. Está explotado acá la rural. ¿Viste? Mirá lo que es esto. Increíble todo esto. Hay más gente que en la pista central acá. Excelente, ¿eh? Sí, sí, sí. Ranqueamos más que el brand. Mirá la gente. Mirá la gente. No, no, está explotado todo esto, ¿eh? No, no, no. Muy bien, la gente de todas partes. Sí, fenomenal. Yo me emociono, ¿eh? No, claro, conmueve. ¿Qué emocionante? Cada vez que me saluda la gente, no lo cumple. Sí, conmueve, conmueve. Increíble. No, en algún momento pasa pasearte por ahí. Yo pensar que era una figura de cable, así. Claro. Y que por ahí no me reconocen. No, no, no. El pelado trae todo. No, acá se va a ayudar. Totalmente. No, no, sos un número uno. Vos, Nelson, ¿cómo le estás viendo? No. Quiero saber tu opinión. Está complicado. ¿Otra vez? Se me metió. Te vi en un... No, 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 pero te vi en un streaming que dijiste algo complicado, ¿no? Que estamos ante un problema de síndrome de Ubre. Sí, pero que mi ley lo tiene. Sí, sí, claro, sí. ¿Te impactó? Me impactó mucho. Mirá vos, Esteban, te dejo pensando. Mirá qué cara pone. Mirá qué cara de pensador. Y Nelson, vos decís que Cristina y mi ley tienen el mismo síndrome. Sí, sí, sí. El mismo problema. ¿Cómo es armar un grupo de autoayuda? Sí, claro, falta mentira bien. ¿A vos te parece que habría que crear una unidad médica presidencial? Bueno, existe. Acá la única que tiene Ubre soy yo. Yo, yo, yo. Existe ya. Para mí tendríamos que armar una unidad médica presidencial y un centro de espiritistas. Hay muchos fantasmas. Y bueno, bueno, ¿te acuerdas cuando Macri le hizo curar? ¿Te acuerdas? A ver, hagamos una prueba. A ver, si hay alguien ahí, ya tocó dos veces. Epa, epa. ¿Quién está ahí desde el más allá? Epa, total. ¿Te acuerdas? Síganme. Yo los voy a defraudar. Mirá. Epa, epa. A triunfar. Epa, epa. A triunfar. A triunfar. Está con todo, ¿eh? No funciona el espiritu. A desregular. A desregular. A desregular. Mirá cómo lo escucha la gente. Hoy andaba Martín por ahí, su sobrino Martín. Claro, claro, está. Le falta tomar un poquito la sopa. Para igualarme. Está lejos. Carlos, ¿y cómo recibe esto de que el presidente invitó a Yuyito al Colón? Acá, ahí sí, 30 años. Y bueno. ¿Le parece bien que un presidente haga ese tipo de invitaciones? Claro, claro. ¡Juégesela! Ya está, total está. Y bueno. Se pone colorado. Ningún boludo. Está impecable igual. ¿Quién? ¿Quién, Milet? Yuyito. Escúcheme, doctor Menem. ¿Le gusta su busto en la rosada? Sí, no, más el busto de Yuyito. Sí. Yo quedé medio parecido a Jane Brown. Aparte, lo hicieron. Es el único busto sonriente. El de Raúl Alfonsín parece Rodolfo Rani. Sí, sí. No me quiero imaginar cuando hagan la de Duarte. No me imagino. La cantidad de mármol que va a haber que importar para traer esa cabeza. Ya están juntando. Y además va a quedar con la cara de Joe Pesce. ¿Y el de Néstor? No, bueno, Tristán. Homenaje a Tristán. Impresionante. ¿Cuántos fantasmas, eh? Apareció Carlos. Muy bien, Carlos. Muy bien, Carlos. Mirá a tu gente. Muchas gracias a todos los amigos de la Odisea del Humor, eh. Fenomenal, fenomenal. Un beso grande a todos. Impresionante la convocatoria. Impresionante, Carlos. Mirá lo que es esto. No hay algo igual en toda la rural. No, impresionante. Las vaquitas nos envidian. Sí, sí, sí. Mirá la gente como nos saluda. Para la gente que está escuchando, el móvil de Arriba Davia está sobre la entrada de Sarmiento. Es decir, para los que vengan, se suman ahí. Yo recién puse un video y nos... Tremenda la imagen. Sí, sí, sí. Tremenda la imagen. Ahí lo compartimos en las redes sociales. Fenomenal, eh. En el Twitter, Instagram. Sí, mirá. Acá. Ahí está, lo pongo en arroba taricoariel, que nos pueden seguir en Instagram. Perfecto. Bueno, un beso grande para Aide. Nelson Castro también tiene Instagram. Sí, vamos. Arroba Nelson Castro. Y Gris también. Gris también. Gris guión bajo noticias y soy Orteli. Exactamente. Dice, Aide. Geniales saludos a todos. Soy Aide desde Monte Grande. Les mando un beso grande. Hola Aide, besitos. No sabes lo que te perdés, Aide. Acá estamos, somos un montón. Elizabeth dice, Mabel 2027, la gente de Bien Te Vota. Gracias por tanto honor. Opa. Abrazo grande. Ahí tenés Mabel. Vamos, vamos. Todos con Mabel. Elizabeth dice, hola Carlos, buenas tardes. Espectacular el pase hoy. Saludos desde Florianópolis. Mirá, qué lindo, Elizabeth. A ver quién más. Acá hay más calor que allá. Las Mabeles Orientales. Ah, las Mabeles Orientales. Estas ya han de Uruguay. Sí, claro. Uy, Pepe. Hola, Pepe. ¿Cómo estamos? Dice, Petri, te queremos ver en la rural. Epa. Y queremos hacernos el mismo color de Lope de Hortelli. No, no. ¿Qué número es? No. Bueno, voy a ver si hago un poco de, hago un poco de, muevo algunas influencias para traerle al ministro a Mabel. Totalmente, totalmente. Bueno, yo estuvimos a la banda escolta del ministro. Claro, claro. Pero Mabel, para Mabel, viste, no. No, claro. El amigo Marcello Colón dice, buenas tardes. Vamos, vamos, vamos. Ideal para estar ahí con los chicos en la rural. Hermoso. Nos deja el siguiente chiste. A ver, cuidado que hay chicos. Cuidado. Cuidado, chicos allá, qué lindos. El chiste dice, cortavos, no, cortavos, dale, cortavos, no, cortavos, dale, cortavos, dos carniceros sin ganas de laburar. No me da de ahí. Muy bueno, ¿eh? Beso para toda la mesa. Me gusta porque es para toda la familia. Claro. Diego Don Antueno dice, crack Carlos, lo que me reí hoy, impresionante. Hugo Rubén Lombardi dice, saludo a la mesa. Sí. Un beso grande para Mabel, para Javier, para Víctor Hugo, para Román, para el Pichichi. Viéndolos por YouTube desde Mar del Plata, muerto de risa. Qué bueno. Atención porque el 31 de agosto vamos a estar en el Teatro Roxy, ahí de Mar del Plata. La vas a romper. Estaré con derrota. La vas a romper. Esteban Adolfo Fernández dice, Carlos, sos un capo, un beso grande para toda la mesa. A ver, un gran abrazo para Ortelli, para Pérez, para Bertero también. Besos. Marina y Esteban de Banco Nación, te mandamos un abrazo. Te queremos. Un beso enorme. Beso sonoro. A ver, ¿quién más? Jorge dice, nos quedamos en el auto para escucharlo, no podemos entrar por la cantidad de gente que hay en la rural. Impresionante. Pero aparte caminás para allá y no podés abrirte camino realmente, es impresionante. ¿La están pasando bien en la rural? Sí. Qué bueno, qué alegría. Qué bueno. Acá también dice, el año pasado estuve ahí en la rural. Ale dice desde Mar del Plata. Acá piden entradas de tarico. Sí, también, vamos a soltear. Van a regalar, van a regalar. Perfecto, perfecto. A ver, ¿quién más? Estela González Menta también, muchas gracias por la tarde que nos hacen pasar. Bien, bien, bien. Estoy bajando acá todos los mensajes. Agustín también, nos manda saludos. Dale. Patricia, a ver, mirá, acá... Cuidado, cuidado con lo que no estás contando. No, 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 acá tengo Pablo Aguilar también, nos manda saludos. Dale, dale, sí. ¿Quién más? Alejandra Arias dice, qué grande, Ariel. Carlos, todos saludos desde San Luis. Pues, qué lindo. Mario desde Lugano también nos manda saludos. Excelente. A ver, ¿quién más? Roberto Gilel también, que estuvo en la rural. Verónica Rocina también nos manda saludos. Bien. La amiga Carla desde el sur, dice, mucha Mabel en la rural, ¿eh? Mucha, 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 mucha. Sí, sí, sí. Pero escuchame, Mabel es la reina de la rural. No jodamos. A ver, un grito fuerte de Aguante Radio Rivadavia, a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Y hay alguna que se llame Mabel o no acá? A ver, a ver. ¿Se llama Mabel? ¡Qué genial! Hay una Mabel ahí. Nuestra Mabel auténtica. Dos, dos, dos. Sí, allá también hay otra Mabel. Hay otra Mabel, tres, tres allá. A ver, vamos a saludar a una verdadera Mabel ahora. Atención, atención, que le van a llevar al micrófono a Mabel. Que le lleven al micrófono, sí, sí, sí. Sí, estás con Raúl, Mabel. ¿Cómo se llama tu marido? ¿Es tu marido? ¿Cómo se llama tu marido? ¡Ay, me encanta! A ver, por favor, Bertiro, alcancele el micrófono. No, trátalo bien a Lucas, por favor. ¿Cuál es la Mabel seleccionada? Hola. ¿Tu nombre? Mabel. ¡No! ¡Vamos, Mabel! Bueno, ahí están Mabel y Mabel. ¡Qué elegante que estás, Mabel! Yo la escucho todas las tardes. ¡Ay, me encanta que vino con guantes marrones! A ver, a ver, un poquitito, un poquitito de espacio. ¡Guantes de carvillo! ¡Guantes de carvillo! ¡Guantes de carvillo! A ver, que describa su look. Mabel, describí tu look. Empezá de nuevo. ¿Guantes? ¿Pero por qué voy a empezar? Porque no se escuchó, mi amor. ¡Ah, bueno, buena! Mirá, mirá, guantes de gamusa. Guantes de carvillo. Pincho. Mirá, mirá, mirá. Y las botas. Botas largas de campo. Mirá, mirá, mirá. Al tono. Como yo soy de Olavarría, tenemos campo. Muy bueno. ¿Mucho? ¿Mucho campo? ¡Mabel del campo! ¿De qué parte? ¿De qué parte? No. Olavarría. 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 No, 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 no. Vamos, vamos. Tenemos, este, un, un, este... Una ruana, una ruana que la compré en Ushuaia. Muy bien. Muy bien. En todos los viajes que he hecho. ¡Oh! Por el país y por el exterior. ¡Muy bien! Me imagino que no debe haber aceptado el previaje. Por eso me llamo Mabel, porque estoy así. Y el marido de Mabel, ¿cómo se llama el marido? Yo me llamo Picle, me llamo Carlos Octavio, pero mi sobrenombre es Picle desde antes de nacer. ¿Por qué me eligieron el nombre y el sobrenombre? Mirá vos, qué honor. ¿Y un Picle? ¿Cómo es estar casado con una Mabel auténtica? No, no se puede ser más feliz. Muy bien. ¿Querés que te diga la verdad? Muy bien. Impresionante. Qué tierno. Mabel, felicitarlo. Sí, impresionante. Muy bien. Felicitaciones. Se lleva un beso de Bertero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué Bertero! Yo lo veía también con Mariana Fabián. ¡Ay! ¡Qué suerte que nombraste un programa! Como la gente. Sí, no. Muy bien. Bueno, vamos. Hay otra Mabel. Dale que hay otra Mabel. ¿Dónde hay otra Mabel? Yo sé que vos le diste un beso a mi Mabel. Yo quiero un beso con Cristina. Ahí voy. Pero yo no negocio eso. No. Por favor, seguridad. Espectacular. Espectacular. Se picó. Se picó. Se picó. Se picó. Se picó. Esto termina mal. ¿Qué pasó? Esto arranca en juego y termina mal. Es un duelo de besos. Besos va. Besos viene. Llegó Carola Urdangarín también. Ahí está. Estamos todos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sácalo. Mirá. Bueno, ahí está. Muy bien. Impresionante. Ahí está, mirá. Mirá. Ahí está Mabel sacándole foto a Cristina con picó. Espectacular. Mirá. Espectacular. Qué hermoso. Fantástico. Sí. Muy bien. Así se hace. Espectacular. Gracias, Cristina, por entretenérmelo un ratito. Sí. Sí, sí, sí. Esta noche, Mabel, ligás, ¿eh? Esta noche, ligás. Se va contentísimo acá. Muy bueno. Muy bueno. Hoy se va contentísimo acá. Se va contentísimo. Hay otra. Permiso. Permiso, permiso. Por acá. A ver, a ver. Hola. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Mabel. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo estás? Escucho todos los días. Me pone recontento. Está todo lo que vos decís. Qué lindo. Comentarios, lele énfasis que le pones a las cosas. ¿Qué es ser una Mabel, Mabel? Y, bueno, para mí es tomar la vida con alegría. Qué lindo. Porque Mabel es un sinónimo de amable en inglés. ¡Ay, tenés! Entonces, es una cosa que me caracteriza. Está mal que lo diga, pero... ¡Qué bien! Mabel es un sinónimo de amable en inglés. Ahí tenés. Ahí tenés. Menos con los cucas, ¿no, Mabel? No, aclare. A la hija, a punto de casarse, hace tres meses. ¿Se te casa tu hija, Mabel? No, ella se casó. Y, además, bueno, cuando uno es amable, recibe muy buenas atenciones de la gente. Qué lindo. ¿Y cuál es tu mensaje para nuestra Mabel, que está allá arriba? Y que siga, porque yo la apoyo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, Mabel! Soy muy Mabel, dice, sílo de nuevo. Que soy muy Mabel. ¿Vos también, Mabel? Sí, muy Mabel. Muy Mabel, yo, yo... Mirá, te voy a decir una cosa, Cristina. Dentro de unos días, cumplo 80 años. ¡Mirá! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡80 años! Pero te voy a tocar, así llego como vos. Imagínate las Mabel si no estamos bien para... ¿Sí? Es el nombre, adiós. Son las reservas de la República. Yo cada día soy más Mabel. Entonces vas a llegar hasta más de los 80. Paso como Mirta, ¿viste? 72. Fenomenal. Un aplauso para las Mabel, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Idolás! Muy bien, muy bien. ¡Genia! Gracias, chicos, por venir a acompañarnos. Muchas, muchas gracias. Los queremos mucho. Es espectacular. Es emocionante. No, los de la Mabel y todo, vamos, Carlos. La verdad, el cariño de la gente... Es impresionante. Es impresionante. Y más que el año pasado, ¿eh? Sí, sí, mucho más. Fenomenal. Estoy acordando lo que fue el año pasado y esta vez. Mucho más. Hay muchísima más gente acá, en el móvil, en la entrada de La Rural, por calle Sarmiento. Está el camión de Radio Rivadavia. Vamos a transmitir hasta el fin de semana, incluso. Sí, además, si pasa pasa, es acá el domingo. Sí, sí. El domingo va a estar si pasa pasa. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, va a estar, va a estar, va a estar. Por siempre. Yo siempre, yo siempre acá, firme. Fenomenal. Firme, 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 firme. Bueno, acá Patricia Baglione dice, ¿conocés alguna mujerzuela en este barrio? No. Cuidado, cuidado, cuidado. Obvio, es la mujer del zapatero. No. Ahí, casi banquina, casi banquina. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Alto, aduana, algo que declarar, me acuesto con mi cuñada. Sí. Eh, que si tiene algo de valor, ¿le parece poco decirlo con mi mujer delante? No. 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 No.